Música Ingeniería aérea, la construcción de un avión. La construcción de un planeador fue el momento cumbre de la aviación. Nada fácil, pero posible en 1799. El ingeniero británico George Kelly, considerado el padre de la aerodinámica, es el creador del primer avión real. Hasta ese momento se habían creado algunos artefactos capaces de mantenerse flotando o sustentados en el aire durante cierto tiempo, aprovechando las corrientes ascendentes de aire caliente. Pero no podían despegar por sí solos porque no tenían la fuerza suficiente para salir disparados como cohetes, o al menos parecerlo. La falta de un motor de arranque condujo a que fueran movilizados para su despegue por caballos o lanzados desde un punto elevado para tomar la velocidad necesaria. El primer valiente, ese hombre que se atrevió a conducir un planeador y desafiar los cielos volando como un pájaro, fue el cochero del ingeniero George Kelly. Quedó en el anonimato porque tan pronto regresó de su travesía, renunció de su trabajo, alegando que había sido contratado para manejar un vehículo, no para volar. No obstante, fue el único tripulante de un planeador construido por el científico británico. Era un artefacto que aterrizaba mediante un juego de ruedas con radios de alambres y logró volar sobre el valle de Stratford, en el Shornish inglés, en 1853. El título de padre de la aeronáutica es poco para lo que el científico logró. George Kelly puso las bases para el diseño de un aeroplano e ideó un aparato de alas fijas dotado de fuselaje, cola y timón y accionado por motor. Realizó así los primeros estudios en estabilidad longitudinal y lateral en aerodinamicidad y en cuestiones relativas al movimiento del centro de gravedad, ocupándose también de la superposición de alas o triplanos. Fue el primero en ver la necesidad de principios básicos para la aeronáutica. Es el responsable de que se consiguiera la suspensión necesaria para volar, la fuerza motriz para vencer la resistencia del aire y tener el control del vuelo. Para esos fines, fabricó un motor de combustión interna que funcionaba con explosiones de pólvora, aunque no lo suficientemente ligero ni con potencia, bastante para ser incorporado a un aeroplano. Otro personaje importante de la historia de la aviación es Othlinatran, quien decidió aprovechar el viento y las corrientes de aire naturales con una especie de aparato que debía ser lanzado desde lo alto de una colina. Sus experimentos se sucedieron con éxito durante varios años y gracias a sus estudios, la aeronáutica recibió un impulso tal que la convirtió en una ciencia exacta, algo fundamental para entender el origen de los aviones. Lo malo de la historia es que Lilienthal probaba él mismo sus aparatos y lamentablemente perdió la vida el 9 de agosto de 1896 en uno de sus vuelos, tras lanzarse desde las montañas Soiler cerca de Rinau. En el momento del accidente ya había realizado un centenar de lanzamientos. Él conseguía el control de su planeador inclinando el cuerpo delante hacia atrás o de uno a otro lado a bordo de monoplanos y biplanos, pero su finalidad era deportiva. Sin embargo, dejó escrito un libro acerca del vuelo de los pájaros. Der Borgefus als Kronrad der Fliederkons en 1889, considerado entonces por una especie de biblia y un trabajo excelente sobre máquinas voladoras. La caja ha dicho en donde no nos rondan nuestrasura. ¡Gracias! At large cárero, ¡stable asustado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Com sportscast! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.